bueno aquí continuamos en esta misión gracias a nuestra amiga evelyn díaz y anny díaz y doña maría chávez que la vemos que viene bien armada esta señora si sabe lo que venía primera vez que vemos eso nosotros por si le toca caminar hasta los urtes dice ahí se va jalando la carga no le lleva a mí de vámonos vean esto aprendan aprendan hay que decirle a los demás mira donde consiguió azúcar retía tan bonita ah mire qué bendición tan grande guau ahí va doña maría no se complica la vida de una forma o de otra sale adelante bendito sea dios que le ha dado mucha fe no había retenes en el camino como no pero como ahora me tocaba como me dijeron para venir a vaya a traer unos pibes de poilet a traer unos pibes de poilet que ahorita la vida está dura si no uno que no tiene dinero ahora porque no trabaja claro así es como por todo es así es es que bendito sea dios no va con las manos pasillas y muchas gracias que le vaya muy bien se cuida bueno adiós cuídense ahí me le llama ahí me llama para decirle a la muchacha vaya está bien de acuerdo por aquí venimos por por dos más por último las dejas y ustedes vengan vénganse la cosa es que si las atiendo a si las atiendo a ustedes por último no voy a poder darle lo que les voy a leer en verdad por eso por eso que vengase para casito un poquito por ahí separadita para y por ahí qué tal cómo está corazón bien gracias a un hombrecito mi nombre edith carolina pérez niña edith cómo está usted bien gracias a dios a pesar de la situación que se está viviendo la crisis no solamente en el país mundial claro pero aquí estamos echándole ganas primeramente gracias a dios así es correcto de dónde viene usted de la comunidad san rafael de la comunidad san rafael a quien tenemos por acá su nombrecito niña bernardo sería bernarda y sin más no viene ya sentía yo que no me contestaba a deber así sí 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 cómo están ya bernardo en gracias está aquí buscando una bendición de dios claro entonces sí dónde viviste aquí en la buena comunidad el carmen el caro usted el carmen citó verdad y usted dijo de la san rafael y ya le iba a preguntar sus familiares le va a decir como las dos andan de morado bien combinado esta pareja sí sí mire cuánto están en su familia ni a ver como 6 son bastantes este lo más preocupación es que yo tengo una niña inválida y de verdad y cargo la foto váyase y claro qué le pasó a su hijita ella tiene poliomielitis poliomielitis es su niña sí le ha tocado duro toda la vida luchar con ella y bastante por muchos años ya sí a ella le nació así ya no de cuatro meses le cayó la enfermedad así la polio es la que da verdad sí sí de cuatro meses citos no le logró caminar o si camina no yo hice bastante mire yo la llevaba a tener terapia al hospital y así no siempre la tuvo en tratamiento digamos no puedes cuido suyo no no hay solo porque la suerte es la mala suerte le llegó sí y después tienen niños o todos son adultos ya en su casita todos son grandes trabajan pero ahorita por la situación no le iba a preguntar quién trabajaba en su familia porque se supone que usted debe estar en la casita cuidando a su hija verdad pues este así por ahorita pues no estoy trabajando ni que se diga verdad ajá no yo digo en tiempo normal si trabajaba si en tiempo normal sí gracias a dios porque por allí buscando en ventas o en casa qué tipo de producto vende usted a mí de pero ahorita sí de manos cruzadas y sí claro y veamos niñadita que se dedica usted cuenta no estoy este vendedor a un buen normal más perdón ahora informa jajando tostadas dulces chicles así en una acera de un porcentaje a que vuelo mi familia somos seis mi esposo y yo somos los que trabajamos igual de vendedores son seis en total si tienen niños si tenemos dos tenemos dos hijos ajá este pues mis ingresos económicos dependen totalmente de la venta si tiene razón por ende sean se han visto afectados por la situación en la que sí en la que estamos viviendo y así es pero a pesar de eso pues a la voluntad de dios primero y a que uno se anda rebuscando pues uno busca la manera de sobrevivir tiene razón lo necesario claro por lo menos mis hijos pues gracias a dios este yo he escuchado los los las palabras de las dos señoras acá y a pesar de que mis hijos están sanos sí claro créanme que es difícil mucho más para ellas sí más que ella ya tiene una edad mayor yo siento que todos tenemos necesidad pero hay personas que tienen aún más necesidad que uno tiene que dar gracias a dios por lo que sí claro la situación de las personas todas diferentes si todos pero con sólo el hecho de tener hijos santo que es una gran bendición de dios la verdad sí que ya tienen sus niños mis hijos tiene uno tiene 10 años y el otro tiene 12 y 12 están pequeños todavía están estudiando supongo si están estudiando me ha tocado estar de maestra también está bien verdad y ya claro a las maestras que también nos están orientando si uno está en la casa trabajando con ellos toca duras tortillas bastante toca reaprender de armarse de paciencia si mucha paciencia porque también los niños se han visto afectados y bastante todas las personas sí fíjese que es bien triste la verdad la situación en que estamos yo conocí el caso de alguien siempre lo recuerdo un señor policía que acaba de fallecer hace unos días y me estaban comentando que él era el que les ayudaba con las tareas cuando tenía su día libre les ayudaba y y ahora ya no está digo yo que difícil hacer para estos niños verdad pienso mucho en ellos pero bueno gracias a dios que contener la vida ya bastante y contener a sus hijos cerquita y sanitos también mucha más bendición verdad entonces me decía que con su esposo los dos se dedican a la venta y ahorita tenemos cero ingresos y es por eso que nos hemos visto nada en la necesidad y a la vez en la bendición de que este podemos optar a la bendición de que nos puedan dar vivas y claro este bueno para mí como persona me siento agradecida primeramente con dios que no lo dejo de agradecer y este a las personas verdad que han tenido a bien el poder ayudarnos y el poder elegirnos para podernos bendecir porque hay muchas personas y en las redes sociales se puede ver de que reniegan que una libra de frijol o una libra de arroz pero eso es bien independiente de cada quien el pensamiento si para mi persona puede ser una libra de arroz una de frijol pero para mí en bendición clara ganas así es pero no es una libre que que sea mucho libras de frijoles imagínense como les veía y de arroz y de azúcar una botella de aceite o sea le digo hay personas que harina para tortillas también se puede tortear y hacer pupusas también porque ahí le va harina para las tortillas o las pupusas y los frijolitos también verdad como le digo a veces nosotros en redes sociales vemos pues y vemos el mal agradecimiento que a veces tienen las personas con la bendición que dios les manda y hay muchas personas como le digo el ejemplo de la señora acá si tal vez esa libra de frijol y esa libra de arroz por decírselo así ajá puede ser la opción para comer o la opción de alimento que tiene la familia si a veces a familias que hacen un tiempo nada más tiene razón así me han dicho si es verdad ya venido personas aquí tal vez que al mediodía y me dicen me venido sin desayunar porque no tengo nada que comer no no puede venir a o sea no puede salir uno o quedarse como le diera de ser mal agradecido por decírselo así esa es mi forma de pensar si tiene razón está que qué opina de esa niña verdad yo digo que es de cierto siguiente porque es una gran bendición porque ya de que nosotros no no tenemos como soliviar las necesidades pues sí en verdad dios les toca el corazón claro que sí en esta ocasión le tocó el corazón a nuestra amiga evelyn díaz y a su hijita ani díaz bueno pues yo les agradezco a la mamá y a la hija pues créanme que dios no se queda con nada y bueno para mí es una gran bendición si ellas están beneficiando a 10 familias de las cuales ustedes son las primeras yo les agradezco de todo corazón por mi persona y por las demás compañeras de acuerdo así es que qué le parece si vamos por sus víveres niña vamos a todos los platos vamos vamos es el turno de las dos ahorita vamos ya las aquí tenemos dos familias más que han sido beneficiadas gracias a nuestra amiga evelyn díaz y ani díaz que dios la bendiga y les multiplique todo lo que están haciendo gracias gracias a la hija también a nuestra amiga ani les agradezco inmensamente y espero que dios me la bendiga siempre siempre y les provea salud y vida de acuerdo gracias porque nos ha dado esta gran bendición es de mucha ayuda y que dios les multiplique más de acuerdo saludos bendiciones para todos hasta pronto y